Son las diez de la mañana, sola en el aire Un día más, triste y cansada, te veré Siénteme, estoy a tu lado y no me ves Sé que es extraño, pero soñaré Estarás contigo y ven, búscame Soy tu destino, solo siénteme Estoy a tu lado y no me ves Sé que es extraño, pero soñaré Sé que es extraño y ven, búscame Sé que es extraño, solo siénteme Sé que es extraño, solo siénteme Sé que es extraño, solo siénteme Sé que es extraño, pero soñaré Estarás contigo y ven, búscame Soy tu destino, solo siénteme Estoy a tu lado y no me ves Sé que es extraño, pero soñaré Estarás contigo y ven, búscame Sé que es extraño, solo siénteme 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 Siéntete, estoy adorado y no me ves Sé que es extraño pero soñaré Resueñas con ti y baile, búscate Soy tu destino, solo siéntete Estoy adorado y no me ves Sé que es extraño pero soñaré Resueñas con ti y baile, búscate Soy tu destino, solo siéntete Estoy adorado y no me ves 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 Siéntete, estoy adorado y no me ves Sé que es extraño pero soñaré Estoy adorado y no me ves Estoy adorado y no me ves L.A. 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 L.A.